Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Force India, porque como sabemos no hay ni venta ni cambio de nombre para el equipo indio para este 2018 y bueno, a pesar de que el cambio de nombre de la escudería de Silverstone se daba por hecho desde el verano del pasado año finalmente el equipo de Vihai Malia no tendrá cambios al menos hasta finales de este año 2018 y bueno, ya se verá con el tiempo que nombre se le cambiará a la estructura india y bueno, estamos pendientes de eso y con eso me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao